Seguimos con esta obra inconclusa, seguimos sin saber incluso cuándo va a ser terminada y por lo tanto los y las estudiantes de esta escuela, pero particularmente de este jardín no van a saber si este año esta escuela, este jardín van a estar en condiciones de recibirlos y de recibirlas en la que están los y las estudiantes de lo que comúnmente se llama la meseta pero que es Colonia Rural Nueva Esperanza y que como decía tiene pocas posibilidades de conexión a una red interna por eso es que la presencialidad resulta importante en el marco de los cuidados obviamente que venimos planteando y que esto demuestra que no están dadas las condiciones para sostener ningún tipo de iniciativa presencial aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!